Bueno y proseguimos, vamos a llevarles a todos ustedes lo que será la información de las tres últimas válidas para este juego de 5 y 6. Bueno Miguel, ya nos diste una línea, reitor en la tercera válida, a ver que nos trae el hombre de la 6665, la etiqueta moto. Bueno mire, les voy a decir algo, usted llega primero que la misma vigilancia quiere, y por bromo, usted llega aquí de noche. Vigilancia llega, ya yo estoy aquí tomando café. ¿Cafecito? Y muchas veces cuando lo vienen a cumplir con su trabajo, ya, ¿por dónde entras tú? Por la puerta. O sea que usted le puede pedir prestado el uniforme y le hace el kit ahí mientras que ellos llegan. Lo que pasa es que tenemos una ventaja, vivimos frente al hipódromo. ¿Le viene, qué? Lo que tenemos que cruzar la calle y llegamos. Ah bueno, imagina, o sea que usted de su casa ve el hipódromo. Prácticamente. Está pendiente, bueno vamos a la cuarta válida, a ver el hombre de la 6665, recuerden la etiqueta moto está muy buena, ya me dijo cuáles eran y tranquilo que no me voy a copiar para mi código, pero si los voy a tomar en cuenta en torno al análisis de rating que se va a hacer. Cuarta válida, a ver que te gusta Miguel. Distancia de 1200 metros, competencia bastante pareja, vamos a intentar asegurar con estas dos, Giralda la número 5, una llego que viene a llegar cuarta de la llego de las princesas, una competencia que fue bastante peleada, ya no las tuvo todas consigo en el momento de la partida, y la número 6 de la llego de las princesas aclara que realmente anda que se quiere salir del hipódromo. El día de hoy la galoparon de segunda vuelta y se vio impresionante, bueno la gente se vuelve loca cuando me ven caminando por el hipódromo, donde corre la moto, como va esta moto, como dice un amigo amigo, como corren estas motos, corren y pagan. Y de alta cilindrada. Sí, este es 1200 metros, así que 5 y 6, a la altura de lo que es la cuarta válida para el 5 y 6, vuelvo y le repito, tengan en cuenta esta palabra moto, porque le voy a poner dos, a petición del pueblo y de nuestro pana Julio César, que siempre nos dicen, no seas pichirre, dale dos motos a la gente, bueno yo le puse dos motos. Quinta válida para el 5 y 6, 1600 metros, una competencia donde aquí cualquier cosa puede ocurrir, yo lo voy al 3 y me puedo hasta caer, porque realmente la competencia es abierta para cualquier competencia. El 1, King Ogua, a pesar del puesto de partida del caballo que va a decidir con toda seguridad, el número 7 es el de atrás, puede unir partida con llegada, va a aprovechar la velocidad que le obtiene con el piloto Santiago González y el número 10 cerca del caballo que era Mumu. Estos tres deciden, el 1, el 7 y el 10 en esta quinta, difícil para mí del 5 y 6. 1, 7 y 10 en esta quinta al día para el 5 y 6. Y en la sexta, donde todo el mundo dice tener el ganador, yo les voy a asegurar que de los 3 que yo les voy a nombrar, uno solo estará en la palabra poter, el código 6665. Y recuerden, nuestra página www.hipismodexacto.com para que vean la transmisión y pica. No solamente es página, es transmisión, la mejor. Para que usted compruébelo. Y aquí está al lado el dueño de la página. Ajá. Tenemos que decir eso. Número 3, Run-Line. Tengan cuidado con este caballo, no le tomen en cuenta sus últimos dos compromisos. Viene de llegar lejos, pero este caballo, si repito una de las competencias que yo realmente he estado esperando, este caballo va a decidir con toda seguridad. Gran Heisenberg, un caballo que realmente anda imponente en la cancha. Yo no entiendo por qué este caballo está llegando tan lejos. Pero, vuelvo y repito, en esta competencia donde ellos se lucen. Y tengan cuidado con los modernos. ¿Ok? Así que el 3, el 5 y el 14, para mí deciden la sexta valida para el 5 y 6. La gente me preguntará, bueno, y no vas a dar uno. Yo vuelvo y les repito que el 3 y el 5 y el 14 deciden la sexta valida para el 5 y 6. Uno solo, enviando la palabra a potear código 6665, seguramente le hará el ganador uno solo para que seas un seguro ganador. Y bueno, un regalito en la jornada no válida, porque usted no se puede ir liso. Bueno, no. Ah, se me estaba haciendo el loco. No, mamá, tres, en la última, uno solo. Bueno, no se va ir liso. El hombre de la moto, 6665. Recuerden, dos superfíos para este día sábado en la Rinconada. ¿Qué te gustan las no válidas de ejemplar de regalo? Bueno, no, no hay duda que este caballo en la primera competencia de T.I.O. lo que tiene es que saltar segundo, tercero, donde corre. Y como lo corra, creo que este caballo para mí es lo más fío de las competencias no valida. Este es una moto abierta, el número 3 en la primera competencia. Y todo lo que hay aquí se lo juega en el caballo Reitor, que es la auténtica línea del 5 y 6. Bueno, vamos a chocar estas 5. Puño de victoria, hermano, que Dios me lo cuide. Y gracias por la receptividad que has tenido para con nosotros. Te deseo la mayor de la suerte, los éxitos que sigan continuamente. Y bueno, siempre que te mantengas haciendo buena junta con ese pana allí, Douglas Carrero, todo el equipo altamente calificado. Y recuerden, recuerden, hipismoexacto.com tiene la transmisión. Que no le doy dos meses para que estén punteando a toda esa gran fanaticada. Porque trabajan profesionales y profesionales a través de hipismoexacto.com. Gracias, Julio César. Y espero estar nuevamente con ustedes brindando la mejor información. Y los esperamos en nuestro código, la 6665. Y en nuestra página, www.hipismoexacto.com. Bueno, y yo los invito a que sigan con la producción de Tipismo Digital. El 5 y 6 en video, no se lo pierdan, que está muy bueno. Y mucho más a través de la preferida, la tuya, la que pediste, Tipismo Digital.